La ausencia de Kiko Matamoros en Sálvame este miércoles llamó mucho la atención, puesto que se esperaba que el colaborador diese su opinión sobre el nuevo amor de su hija Anita, un empresario 16 años mayor que ella, llamado Nacho Santandreu. Kiko Matamoros ha desvelado con quién y cómo pasó la tarde. Una divertida tarde de cine con Matías, el hijo de Laura Matamoros. Un plan familiar en el que no faltaron ni las palomitas, ni las patatas fritas, ni los pequeños de queso, y en el que disfrutaron con el pequeño de la casa. Algo que el propio Kiko ha definido como algo parecido a la felicidad. Matías, que se ha convertido en una de sus personas favoritas y con quien intenta hacer planes siempre que su apretada agenda se lo permite.